Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos quién es Ganesha. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas contactarme, lo puedes hacer en mis redes sociales o en el número telefónico que aparece en tu pantalla. Comenzamos. Es uno de los dioses más conocidos y adorados del panteón hinduista. Tiene cuerpo humano y cabeza de elefante. Es ampliamente reverenciado como removedor de obstáculos, patrono de las ciencias y de las artes, señor de la abundancia. Existen diferentes teorías del origen de Ganesha. Hoy les hablaré de una de ellas. Se dice que un día, mientras Shiva se encontraba en guerra contra los Asuras, Parvati en su casa se sentía muy sola y decidió darle vida a su primogénito mezclando sus lágrimas y sudor de Shiva que había dejado en sus ropas. Un día Parvati se fue a dar un baño y dejó al pequeño niño como custodio de la entrada de su casa, dando la indicación que no permitiera que nadie entrara a casa mientras ella se daba un baño. Ese día, después de un tiempo, regresó Shiva a su casa y al querer entrar se encontró con el pequeño custodio, el cual le negó la entrada a su propio hogar. En ese momento comenzó una disputa y Shiva invocó a los Ganesha, con un mazo le cortó la cabeza al pequeño Ganesha. Al escuchar tal alboroto, Parvati salió a ver qué es lo que estaba sucediendo y vio al pequeño Ganesha debollado en el piso. Parvati le dijo a Shiva que era su hijo. Shiva, al ver el sufrimiento de Parvati, le dijo que le regresaría la vida a su primogénito. Shiva salió en busca del primer ser viviente que estuviera alejado de su madre. Y así es que vio a un pequeño elefante y le cortó la cabeza. Ya con la cabeza del elefante en sus manos, Parvati pidió que antes de regresarle la vida al pequeño Ganesha, se le otorgaran dones o atributos. Y esto fue concebido. Lakshmi, Parvati y Shiva así lo hicieron. Además de ser considerado el dios que elimina todos los obstáculos, también tiene otros atributos como son riqueza y prosperidad otorgados por la diosa Lakshmi, conocimiento y sabiduría otorgados por la diosa Sarasvati, unión de los lazos sagrados, bondad y amor otorgados por la diosa Parvati, la fuerza, valentía, destrucción, transformación otorgados por su padre Shiva. Entre sus muchas representaciones se le puede encontrar sentado con una pierna cruzada sobre una flor de loto o trono, cuatro manos sosteniendo cada uno de los elementos de suma importancia. A sus pies se puede ver una ofrenda de frutos, dulces, inciensos, sin olvidar su vehículo transportador como la mayoría de las deidades hindús. En este caso el de Ganesha es un ratón. El significado de cada uno de sus elementos son Soga, para conducir a sus devotos hacia metas más altas y al sendero espiritual. Hacha, para cortar las ataduras de los devotos. Ladú, dulce hecho con harina de garbanzo, mantequilla frita, leche condensada y frutas secas. Es su dulce preferido y que se usa para compensar a sus devotos por sus actividades espirituales. Un mazo de oro decorado que representa el autocontrol. Una trompa de caracol cuyo sonido alegra a sus devotos. Un pedazo de colmillo roto como pluma para escribir el maharabata que le dicta el sabio Vyasa. Una mano extendida en el varada mudra. Gesto de bendición para impartir gracia a sus devotos. Vahana o vehículo. Es una rata o bandicoot gigante. La rata representa a los deseos mundanos, los cuales Ganesha es capaz de gobernar a su antojo. Su figura es inconfundible con cabeza de elefante y un corpulento cuerpo humano con una inmensa barriga. Existe un sinfín de formas de invocar a este extraordinario Dios por medio de cánticos y mantras. La manera como yo lo invoco es recitando el mantra principal. OM GAM GANAPATAYEI NAMAHA OM Símbolo sánscrito que representa el principio de la creación del universo. GAM Mantra Semilla que contiene toda la información de Ganesha. GANAPATI Otro nombre por el cual se conoce a Ganesha. Y el sufijo femenino, a pesar que Ganesha es una deidad masculina. Namaha, te saludo o alabo. Te saludo con el principio de la creación del universo. A ti Ganesha, que remueves todos los obstáculos. Para convertirte en uno de sus devotos, o que esta energía esté adherida a ti, se recomienda recitar su mantra base 108 veces durante 41 días seguidos. Esto te ayudará a adquirir una disciplina. Posteriormente, se sugiere que antes de recitar cualquier otro mantra o invocar a otra deidad, se le debe invocar a Ganesha, ya que es considerado como el absoluto. Es la representación del OM. Se puede colocar una imagen y un altar con los siguientes elementos. Fruta de cualquier especie, cítricos o dulces. Incienso del aroma de tu preferencia. Un vaso con agua, leche y miel. Flores blancas o amarillas. Se recomienda invocar la presencia de Ganesha, antes de iniciar un viaje, un nuevo curso, una nueva profesión, antes de comenzar con un nuevo trabajo, contrato o negocio. Cualquier actividad física, mental, espiritual, para que los obstáculos sean eliminados y el éxito corone los esfuerzos. Espero les haya gustado esta información y me gustaría saber qué ha sucedido en sus vidas a partir que integraron a Ganesha en su día a día. En la caja de descripción les comparto información de los sitios o libros donde pueden encontrar más detalle de este maravilloso dios. Recuerden compartir la información, comentar los videos y no olviden suscribirse al canal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.